Hola, 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 Mauricio, como quien habla, Rulo Espino no te habla, como andas papá, como regresaste, leíste los diarios, si, 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 y bueno vos estabas nervioso, por eso paso lo que paso, tranquilo nomas, ese ruido de fondo, lluvia, allá también, allá te están lloviendo, no, nada, nada, no me hagas caso, te voy a hacer las preguntas de cultura general de misiones, a ver si me estudiaste esta semana, listo, atento la mirada, firme el oído, como dice Vera, sin repetir, sin soplar, lugar en San Ignacio, donde se asentaron los jesuitas, y que después con el paso del tiempo, que quedó, correcto, ruinas, bien, 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 allá te están dejando en ruina, no, nada, nada, el otro, pregunta, lugar sobre el río Uruguay, donde se caracteriza por su hermosa caída, de agua, salto del moco, nada, correcto, allá te están saltando, si, nada, nada, no, bien, lugar donde es, entre medio de la serba, y hay coati, y hay chorros grandes, así, no, no, papá, como me vas a decir, casa de gobierno, no, chorros grandes de agua, catarata, eso, catarata, bueno, pero bien, bien, dos de tres te felicito, nos vemos Mauri y te estoy llamando en nuestro día nomás chao papá, cuídate